Buenos días princesa, he soñado toda la noche contigo Íbamos al peiné y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta tanto Solo pienso en ti princesa, pienso siempre en ti Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora Buenos días, buenas tardes, buenas noches quiero darte Contarte como Maido en el trabajo y aburrirte Penar viendo una peli sin rencores por besarte Hacerte luego el amor tantas veces como aguante Ir manos de alegría sin papeles de por medio Discutir seguidamente y encontrar siempre remedio Mirarnos a los ojos cada uno es un extremo El mar y el cielo convirtiendo el mundo en nuestro Rellejar toda tu ropa, mi objetivo tu desnudo Bromear mordiéndote en la mejilla del culo Observarte admirado y examinar todas tus curvas Seguidamente el saboreo de toda tu carne cruda Sin dudar mis sentimientos, querernos hasta ancianos Saciarnos con placeres despacito y con amor Con esfuerzo incomparable sin parar y sin cansarnos Las sábanas son olas movidas por Poseidón Llevarte al cine los domingos, recorrer España en moto Tener que levantarme pronto y reparar los cuadros rotos Un beso nuestro es un regalo entre nosotros y privado Me encanta decirte esta frase y es que estoy enamorado Cada día te echo en falta entre las sábanas y almohada Da razones a mi vida y sin ti ya no encuentro nada Llorado por nosotros aunque tú no me hayas visto Tantas lágrimas perdidas entre polvo de mi piso Lo que Dios quiso, que no lo separe el hombre Quiero volver a discutir, tener un hijo igual el nombre Solo quiero ser feliz y que lo seas junto a mí Me dite un día en matrimonio y sin dudar digas que sí Eres mi musa, mi cuestión, mi razón y que soy yo Comparable con mi vida no sé vivir sin corazón La razón de esta canción ni la encuentro ni la busco Sin intención de reconquista Veinte mares los que surco como meses a tu lado Más pecados que interfieren Siento haber sido un humano al que las situaciones hieren Me desvivo por tu aliento En la nuca o bien mi boca Estoy dejando tantas rosas y dejar la flora rota La fauna hambrienta, el hambre tienta Inspírame cuando la mente esté sedienta Pero los días alientan Contentan al esclavo que no escarmienta Y sigue queriendo un buen bocado Hecho de menos princesa